Mi nombre es Gloria Fuerte y vengo aquí desde Los Ángeles a chequearme los ojos porque traía una infección muy fuerte y pues aquí en Códex me atendieron de lo mejor y ahora estoy mejor de mi vista. ¿Por qué decidió venir a Tijuana en lugar de ir con médicos en Los Ángeles, de donde viene usted? Porque tengo más confianza con los doctores de aquí de Tijuana. Me siento más segura aquí porque la medicina es mejor aquí que allá. ¿Estuvo mucho tiempo tratándose en Los Ángeles? Sí, y no me ayudó para nada la medicina, por eso decidí venir aquí a Tijuana porque la medicina de aquí de Tijuana es mejor que la de ella. ¿Por qué decidió venir a Códex? Porque me lo recomendó un doctor, me dijo que fuera ahí, que había unos doctores muy buenos y sí, vine y lo comprobé. ¿Estuvo batallando mucho para mejorar su problema que traía? Pues la primera vez que vine sí batallé mucho, pero ahora que me atendieron aquí en Códex me dieron medicina muy buena y estoy muy contenta con todos ellos porque desde el primer día que vine el doctor me dio medicina y me sentí muy bien. Muy buena medicina que me dieron aquí. ¿Cómo se ha sentido usted con su tratamiento, señora? Pues mejor, mucho mejor. Gracias al doctor Chayen, a los doctores de aquí, a las recepcionistas, a las enfermeras que me atendieron de lo mejor. Estoy muy contenta con todos ustedes.